Sí, hoy fue la primera reunión sobre avalúo impositiva. La verdad que, charlando con la gente de ATM, nos sacó y nos aclaró algunas dudas. No es tan así que hay una rebaja en los impuestos en general. Es prácticamente insignificativa, lo dijo el mismo titular del ATM, pero sí hay una realidad, es decir, hay un aumento significativo entre un 20 y un 40% entre inmobiliario y automotor, que eso sí es significativo, creemos, y es importante, y que abarca toda la masa, casi el 95% de la población de Mendoza. Y otro de los puntos que se va a discutir, por qué, por ejemplo, el parque industrial de San Rafael no tiene los mismos beneficios que otros parques industriales situados en otros departamentos. Eso también se va a discutir y lo vamos a ver. Pero bueno, primero veremos impositiva y después veremos el tema del presupuesto para la provincia. Y para los parques. Y para los parques. ¿Y cuándo continuaría esto? No, esto continúa la próxima reunión, va a ser a partir del martes, miércoles y jueves, con distintos funcionarios y sobre distintos temas que atañen a cada uno de los articulados de estas leyes.